En la cadena SER, de buenas a primeras, con Aitor Alvizua y Julia Molina. En Barcelona el Ayuntamiento ha impulsado un servicio de dentista municipal. Es la idea que básicamente consistirá en ofrecer los mismos servicios que un dentista privado, pero con precios hasta un 40% más bajos. El objetivo es atender a 36.000 personas y abaratar todos esos tratamientos que no están cubiertos por la sanidad pública. El doctor Oscar Castro Reino es presidente del Consejo General de Dentistas. Oscar, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tratamientos cubre ahora mismo la Seguridad Social? Bueno, cubre una serie de tratamientos básicos que se manejan a través de la cartera de servicios, que es igual para toda España y luego cada comunidad autónoma, al tener las competencias transferidas, pueden incrementar algún tipo de tratamiento de prestación, como es, por ejemplo, los programas de atención dental infantil en niños, que descubren incluso obturaciones y endodoncias. Pero lo básico principalmente es el diagnóstico, las pruebas complementarias, como son las radiografías, todo tipo de cirugía bucal, así como las extracciones mentales. ¿Y por qué por lo general la sanidad pública cubre tan poco? Bueno, la odontología es cierto que se cubre aproximadamente un 4% de lo que sería el amplio campo que tenemos ahora mismo en la odontología, pero quizás es una cuestión de presupuestos. Una ampliación de la cartera de servicios va de acuerdo con un incremento de los presupuestos en sanidad y teniendo en cuenta que la caries es la enfermedad más extendida del mundo, junto con el resfriado común, pues habilitar todas estas cosas para, teniendo en cuenta que el 98% de las personas tiene alguna caries, con todo lo que puede derivar de ella, afectación de la pieza dental en sí, afectación del nervio, paquete básculo nervioso, que sería consecuencia de una endodoncia, o la pérdida de la pieza que habría que sustituirla mediante implantes o mediante prótesis. Entonces, pues claro, los presupuestos se disparan, sobre todo si marcamos un valor, el valor que nos da el coste que tiene una extracción en la sanidad pública. Una extracción de una pieza dental tiene un coste aproximado de 145 euros. A partir de ahí, pues habrá que pensar la repercusión económica que tiene y aquilatar los presupuestos de acuerdo a eso, pero sobre todo lo que defendemos ahora mismo desde el Consejo de Dentistas es atender a los sectores más desfavorecidos o más prioritarios, niños, ancianos y discapacitados. Y para que nos hagamos una idea, ¿qué tratamientos se solicitan más en el dentista? Pues los controles, las profilarsis, las tartuectomías, las limpiezas de boca, conocido popularmente como limpieza de boca, es lo que demandan los pacientes más, sobre todo porque la famosa odontofobia que se tenía antes del dentista poco a poco se va olvidando y prioritariamente las visitas al dentista son por prevención y no por otras causas como puede ser el dolor que pasa ya a un segundo plano cuando hay dolor o inflamación. ¿Y cuánto invierte un español de media en cuidar sus dientes? Pues aproximadamente está sobre los 400 euros que puede gastar una familia de cuatro miembros, es decir, unos 100 euros por persona teniendo en cuenta niños, adolescentes y dos personas adultas. Cuatro miembros está sobre los 100 euros al año de media y sobre todo cuando se focaliza sobre todo en los aspectos preventivos. También, como comentaba antes, cada vez hay más programas preventivos para niños en las distintas comunidades autónomas, no existe una igualdad en todas ellas, es pionera quizás y puntera en el país vasco la prevención que se hace y desde luego ahora mismo es ejemplarizante para toda España lo que más está haciendo. Y es una cantidad importante, ¿podríamos decir que la sociedad está más concienciada ahora que hace unos años sobre la salud bucodental? Muchísimo más, y de hecho el tratamiento más económico dentro de la odontología es la prevención. El que previene la enfermedad no tiene después que pagarlo para curárselo, por lo tanto poco a poco la gente se va concienciando y entonces esa famosa máxima de que el dentista era caro, pues ahora mismo simplemente con hacerse un chequeo anual se puede evitar muchos problemas tanto de salud como para conseguir. ¿Hay alguna ciudad o alguna comunidad autónoma que tenga un servicio municipal parecido al de Barcelona? No, pero sí que le digo que existen 13 clínicas dentales que se llaman clínicas dentales solidarias adscritas a 13 colegios de dentistas de España donde hacen lo que se llama solidaridad, con mayúsculas. No les cobran un solo euro a la gente que está necesitada y esos tratamientos que se hacen profesionales voluntarios que no cobran un solo euro por su trabajo y cobran los materiales y todo a través de voluntariado y a través de ayudas de distintos estamentos pueden coger y hacer esos tratamientos, como le digo, en 13 clínicas dentales, entre ellas, Barcelona. ¿Y en países de nuestro entorno el dentista funciona igual? ¿O sea, los pacientes pagan la mayoría de los tratamientos? Pues en países de nuestro entorno la odontología española entra dentro de lo que se llama odontología sur, junto con Grecia, Italia, Portugal y España. En esos cuatro países el paciente abona directamente los tratamientos odontológicos al facultativo. Por el contrario, en Francia, en Alemania, en Gran Bretaña, en Holanda, el Estado tiene un porcentaje, según las necesidades del paciente, da un porcentaje de ayuda para efectuarse esos tratamientos. Entonces es lo que llamamos odontología norte y odontología sur. En España lo ideal sería que entrasse dentro de esa odontología norte y que el Estado ayudase, según las necesidades del paciente, pues con un porcentaje para hacer esos tratamientos. Y nosotros así se lo hemos propuesto al Ministerio y es lo que estamos defendiendo. Pues doctor Oscar Castro, reino presidente del Consejo General de Dentistas, gracias por estar esta mañana en De Buenas a Primeras. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.